Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, como pueden ver, en contra de todo pronóstico he seguido saltando cuerda. Este video es la continuación del día número 1 de saltando cuerdas en mi canal. Y como pueden ver en el título, en este video verán cómo salté del día 2 al día 3. Le voy a decir la verdad, yo tenía pensado grabar y publicar del día 2 al día 6. Sin embargo, no contaba con que los videos iban a ser enormes. Y sería totalmente imposible subir del día 2 al día 6 porque me quedaría un video como de 2 horas. Entonces, definitivamente eso fue imposible. Por lo tanto, voy a ir subiendo videos de cada 2 días. O sea, había 2, 3, 4, 5 y así. Y obviamente, esos videos van a ser publicados cada 2 o 3 días o no sé. Porque obviamente me va a tomar tiempo grabarlos, editarlos y subirlos. También quiero grabar videos de la ispiada y videos de mis secciones. Esperemos que pueda hacerlo. Si no, pues sin modo, voy a seguir con esos videos de salta cuerda hasta que pase la cuarentena. Y podamos grabar videos diferentes. Definitivamente la invitación está hecha para que ustedes también salten cuerda en su casa. Para que me digan en los comentarios que les parecen estos videos. No sé, cualquier cosa que piensen sobre ellos. Sobre cómo puedo mejorar. O no sé, cualquier cosa que quieran escribir. 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 L погоду en comparación. De acuerdo con el Zoo de la Fda. ¡Gracias de la Fda!. ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya estamos llegando al final de este video del día 2 al día 3 y como pueden ver el día 2 logré incrementar a 600 saltos y el día 3 he conseguido 700 así que bueno he tenido una mejora a comparación con el día 1 donde apenas logré saltar 500 veces y casi muero el día 2 y el día 3 pues he superado bueno los dejo ya con la promesa de regresar con más videos saltando cuerda espero que sigan aquí espero que vean estos videos espero que comenten que les den like al video si les ha gustado que me digan en los comentarios que les ha parecido todo si todavía no se han suscrito por favor háganlo denle click a la campana y ya está nos vemos en un próximo video hasta luego